Canto para olvidar mis pesares Para disipar la angustia que tu maldad me brindó Siento de haberte querido tanto Porque veo con espanto que todo ya terminó Vago pesaroso por la vida con una ilusión perdida Porque tu boca mintió Te quise yo y vos a mí No sé lo que te pasó que yo no te comprendí De aquel amor solo lágrimas quedó Y en mi pecho este dolor que el tiempo lo disipó Y ahora que mis sueños son pedazos Solo quiero que el abrazo de mi canto llegue a ti Entonces al son de mi melodía tendrás conciencia que un día Amándote te perdí Vago pesaroso por la vida con una ilusión perdida Porque ese ego te creí No ves amor Te quiero más Y a ti que mi gran dolor No sé si te importará Vuelve hacia mí Que el árbol su flor rara Y en mi pecho la tirará Por siempre de amor por mí Y en mi pecho la te devuelta ¡A mí pecho! Gracias por ver el video